La Virgen de Guadalupe, la Reina de México. Amigas, amigos, el día 12 de diciembre de cada año es una fecha mucho, muy importante para todo aquel mexicano católico, pues celebra el día en que se apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyano. Según el relato guadalupano conocido como Nicón Mocorúa, la Virgen de Guadalupe se le presentó cuatro ocasiones a la hora santo Juan Diego y a quien le pidió que llevara su ayate hielo de rosas al obispo Juan de Sumárraga, como prueba de sus palabras y mediante las cuales solicitó la construcción de un templo precisamente en el lugar en que se le apareció al santo Juan Diego. Esa famosa tela tiene la imagen que todos conocemos, una Virgen morena con rasgos mestizos. A partir de entonces, multitud de personas visitan el templo, construido en honor a la Virgen en el año de 1709. La Basílica de Guadalupe actualmente existe en una edificación nueva con una arquitectura circular para albergar a casi 7 millones de perigreses y fue erigida entre los años de 1974 y 1976. Cuando se acerca la fecha del festejo, desde diversos estados de la República Mexicana y países latinos, vienen a visitarla, algunos en peregrinación, cargando con una o varias imágenes de la Virgen de Tepeyay. Cantan, rezan, rodeados de flores, con música y alegría. Su fe los hace recorrer largos caminos, carreteras y calles, para llegar al altar de la Basílica y cantarle las mañanitas a la morenita del Tepeyac, entregarle ofrendas, danzar en su honor, participar en las Eucaristías, pedir por su pueblo y desde luego recibir la bendición de la madre de todos los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, amigas, amigos, gloria, gloria a la Virgen del Tepeyac.